Hola a los lectores de Proceso Digital, les saluda al periodista Ronald Otoñez, en esta ocasión en compañía del párroco de la Catedral de Choluteca, el padre Florentino González. En los últimos días se ha suscitado en esta zona del país un aumento de migrantes irregulares, migrantes extranjeros, al punto que esta parroquia tiene un hogar para familiares de personas que se quedan en el Hospital Regional del Sur, está habilitado para estas personas, se ha condicionado para que los migrantes puedan pasar la noche, este hogar se llama Hogar La Esperanza, es así mi padre. Buenos días a toda la audiencia y teleaudiencia que ustedes tienen en Proceso Digital. Así es, o sea, hemos visto, bueno, el hogar de La Esperanza desde hace más de dos años está atendiendo a muchas personas que pasan por aquí como migrantes. Hay temporadas que vienen mucho como en esta ocasión y han habido temporadas también donde con poco lo que pasa. Pero últimamente estamos viendo una gran cantidad de migrantes que vienen del Congo, de Cuba, de, bueno, de muchas partes del mundo. Entonces hemos tenido que albergar y el hogar de La Esperanza que para familiares de personas que tienen en el hospital algún enfermo y no tienen donde dormir. O bien para, hay unas personas que han venido mutiladas de México por accidentes, que se han caído de la bestia, etc. Entonces hay un lugar donde hacen las prótesis. Entonces como vienen de todas partes del país, entonces también estas personas son acogidas por el tiempo en que les dan las prótesis. Así que, digamos, en estos días nos preocupa, no nos preocupa la cantidad de gente que viene, nos preocupa el sufrimiento que tienen que pasar por Choliteca. Fíjense, por ejemplo, que hoy despacharon a gente que vino desde el 13 de este mes, la gente de hoy, pero han venido todos los días 200, 300. Ayer habían 500 personas aquí. Entonces, ¿cuál es una de las dificultades? El foco personal que tienen inmigraciones y además un registro como que para ver si hay delincuencia en esta gente, es lo que yo pienso. Les toman la huella, les toman fotos, los investigan si no tienen antecedentes, si no tienen alguna alerta migratoria, en fin, miren, ya pasaron todos estos países de América del Sur y Centroamérica como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, y ahí están máximo dos días. Entonces, si tuvieran antecedentes, no vinieran aquí porque ahí nomás los hubiesen de detener. Entonces, miren, ya hay problemas de inmigración, todo el mundo se quiere ir, es lógico, aquí quedan sin ninguna protección, estoy viviendo en el parque, en algunos lugares donde pueden, le ganan un dólar, dos dólares, tres dólares por la noche. La inmensa, una de las inmensas, la mayoría viene aquí a operar en el corredor de la Cataculal cuando ya no caben en el lugar de la Esperanza. Miren, estuvimos 12 días, 52 personas, adultos, mujeres, niños, habían 20 niños, habían tres mujeres embarazadas, hemos tenido que llevar por dos veces al Hospital del Sur porque tienen inflamados, tienen diarrea, bueno, como vienen caminando, hay lugares parece que pasan no por la frontera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos no pasan por migración, ellos pasan por los ríos, ¿verdad? Y entonces, aquí vienen a registrarse, aquí a migración, ellos no traen ningún documento, solo traen el documento que les da en Costa Rica, que es una hoja, les permito para que salgan a migración, que es lo que viene de la estructura. En vez de tenerlos por aquí, por los ríos, no se pueden ir, no hay permito para que pasen por ríos y documentados. Ellos se van a Tegucigalpa, a Tegucigalpa, a Cotepec. Le ganan 30 dólares para poder seguir desde aquí hasta Cotepec. Algunos no andan esos 30 dólares. ¿Y qué es lo que pasa con tanta gente? Tenemos informes de las parroquias fronterizas que de noche están pasando camiones que ya no pasan por migración, sino que los pasan por lugares donde la misma gente sabe que no va a pasar por un retén militar. Entonces, hay gente que está traficando con estas personas. Más aún, usted dice que muchos policías están aprovechando en la frontera, quitándoles 500 lempiras, 300 lempiras a los que vienen. Y eso, pues, también no se dan todo bien todos los días, pero ya se han dado casos concretos de policías que se aprovechan de esta gente para cuando se están pasando las fronteras y quieren tomar un bus para solucionar. Vale, estamos hablando de este Hogar La Esperanza, inicialmente destinado para familiares de personas que se quedan o tienen que quedar internas en el Hospital Regional del Sur. está acondicionado físicamente, su estructura para 20 personas. Sin embargo, en los últimos días se habla de 50 a 100 personas que tienen que pasar la noche en este hogar a falta de un albergue para los migrantes. Sí, aquí no hay albergue para los migrantes. Entonces, el Hogar de La Esperanza no es que ahí tienen la comunidad toda, ¿verdad? porque no tenemos colchonetas, se quedan en el piso. Algunos, digamos, que logramos... Hay colchonetas, hay camas donde se hospedan y tratamos de que las que se queden en la cama, en alguna colchoneta, sean las mamás que están embarazadas por los niños lactantes. Pero los demás se quedan en el piso. Lo único en el hogar de La Esperanza es un lugar seguro donde tenemos agua. Y cuando ya tenemos problemas con el agua, llamamos aquí a los bomberos o a personas altruistas y nos abastecen inmediatamente. Se nos quemó la bomba porque como hay tanta gente, entonces están ahorita arreglando esa bomba para... Porque llega, tenemos agua en la cisterna, pero como esa bomba se nos quemó, entonces estamos pidiendo a esta persona que nos llene las pilas y una cisterna aérea. Así que es eso, es la tragedia que está pasando. ¿Cómo hacemos? Bueno, la parroquia ayuda con comida, las pastorales nos hemos organizado para darles algún tiempo de comida, por lo menos. Ellos salen, algunos de ellos parecen que tienen contacto con el de Estados Unidos, pero tienen que ir a los lugares donde reciben las remesas y así se las van arreglando. Le pagan a una persona para que dé su nombre, para que vayan a sacarlos de ahí a los Western Juniors y otros tienen que aguantar. Entonces, ahorita estamos recibiendo de algunas personas ayudas. Como digo, hay personas particulares que nos van a donar allí, llevan comida hecha, porque no es fácil también, hay una sola bromilla, entonces hay una estufa, pero ellos comen, hay veces no comen la misma comida nuestra. Así que nosotros les damos ahí el día, mire aquí, ustedes agarren de esto y hagan su propia comida como a ustedes les parece mejor y aquí se les ofrece. así que, por lo menos los que están en el hogar aquí tienen alguna posibilidad de comer por lo menos uno o dos tiempos al día. Pero hay veces que ya no tenemos y ya no es fácil darle. Entonces, San José Obrero tuvo 10, ahorita ya no hay, la San Pablo tuvo como otros 10, no sé si estaban ayer todavía, pero pensamos que tal vez se fueron hoy. Pero son los catedrales porque deben estar más cerca de la inmigración. Y la gente le dice, no, vamos del Padre que les ayude. Entonces, ¿qué es lo que yo pido como sacerdote? Primero, que el gobierno mande más personas para que en estos tiempos de congestionamiento de migrantes sean más expedidos los trámites y más sencillos y les den el título bueno, el permiso para que puedan transitar. Primero. Dos, que no tengan por qué ponerle buses, ellos se pueden ir perfectamente en cualquier bus y que se les avise a la posta, que no los bajen, por eso llevan un papelito y que sigan el camino hasta donde van. Yo creo que por eso, si es total, yo le decía de inmigración, si es que no tienen personal, nosotros le damos una persona, pues, y si no, si nosotros le podemos hasta llenar los papeles, no, porque aquí tenemos que ponerle la huella y tenemos que verla, algo de actirarnos de qué. Y entonces, o sea, son puras burocracias. Seguro que pasan alcanzados. Ustedes estuvieron hoy, parece en la mañana y se dieron cuenta cómo está la gente desesperada, grita porque los atiendan, pero esta situación se puede desbordar y lo más triste es que muchos de ellos no tienen dinero y ellos lo único que quieren es continuar el camino. Padre, ahora estamos hablando básicamente que en gran medida estos migrantes están sobreviviendo a causa de la solidaridad de la parroquia, de la gente que da sus donaciones de esta parroquia que les abre las puertas del hogar La Esperanza. Ahora, se ha anunciado que en los próximos días estaría transitando una caravana por Honduras, por Centroamérica, originada en Colombia. Una caravana básicamente conformada por ciudadanos de Cuba, ciudadanos de Venezuela y por supuesto ciudadanos de África que son los que comúnmente transitan por Honduras. Esta caravana según autoridades de Guatemala estaría conformada por 30 mil migrantes. Estamos hablando de un flujo arriba de la capacidad que ha mostrado al menos este departamento para poder despachar a los migrantes. ¿Cómo se están preparando ustedes que ya conocen la temática migratoria que ya están viviendo esto? ¿Cómo se prepara Choluteca para este aviso de esta nueva caravana originada en Colombia? Bueno, Choluteca es pequeña como casco de ciudad. Yo creo que no tiene la capacidad para albergar tanta gente. Pero sí es una buena manera para alertar a la migración. Que si ahorita es incapaz de poder atender los pocos que están viviendo bien desde el día que vienen más de mil personas de aquí va a ser un caos. Segundo, yo pienso que deben de hablar los presidentes de América Central porque El Salvador que le viene a hacer más expedito a esta gente que va a México le es más rápido y dice aquí nomás a El Salvador y que le den también el salvo conducto o el permiso de tránsito a esta gente que es lo más sencillo. Honduras y El Salvador y Guatemala tienen toda una experiencia de ciudadanos que se han ido y se están yendo y nosotros queremos que nuestra gente las trate bien que ayudemos entonces a estos migrantes que están pagando y muchos de ellos pues son las respuestas de las malas políticas que hay en cada país así que yo digo hay que Soluteca no tiene la capacidad de albergar tanto pero digamos si están aquí tenemos que ver las maneras como los ayudamos a que vayan a ir. Bueno ya hemos hablado del tema migratorio conversemos ahora sobre el tema sociopolítico de Choluteca cómo está Choluteca la seguridad hay manifestaciones que se están dando según entendemos todos los miércoles ya tienen por defecto la manifestación en horas de la tarde y la noche y algunos fines de semana también los viernes cómo cómo se está dando este contexto en Choluteca cómo actúa la iglesia de qué manera nos acompaña y cómo se ha dado en los últimos meses sobre todo bien digamos a nivel sociopolítico creo que la zona donde han quedado las manifestaciones en el país solamente es Choluteca lo que pasa es que muchas veces esto se ha vuelto violento ¿verdad? y en medio ya no son ya no son manifestaciones por la situación política sino son manifestaciones de que muchos grupos aprovechan esta manifestación por ejemplo digamos recientemente se metieron a una ferretería que no es normal pues yo creo que nosotros aquí carecemos después de trabajo pero si ya también estamos haciendo situaciones que no van no van con con la idiosincrasia del sur porque aquí es donde es más deprimida la situación los gobiernos no miran para Choluteca los gobiernos miran para el norte Valle y Choluteca son estas ciudades postergadas por todos los gobiernos de cualquier partido o sea aquí no hay una maquila aquí no hay puentes de trabajo entonces también la situación de violencia está manifestando últimamente han habido asesinatos sicariatos aquí en una ciudad donde donde no es posible esta situación entonces yo digo es una respuesta las manifestaciones cuando son bien orientadas toda la respuesta que tiene el pueblo de el letargo que tienen a la comunidad y de la poca preocupación que tienen por una zona y por los ciudadanos Choluteca ha sido olvidada pique de quien hemos tenido personas en todos los gobiernos y poco o nada lo único que interesa es por ellos es por la familia es para beneficiar a los a los a los del partido pero no eso no es ser político el político verdadero que quiere a su pueblo y que representa una comunidad debe preocuparse por todos independientemente del color político porque el hambre la falta de trabajo la falta de vivir la falta de educación eso no tiene ni ideología ni tiene religión tiene hombres y mujeres que están reaccionando frente a esta manera como nos tratamos con Dios finalmente padre se acerca semana santa la semana mayor para la iglesia católica y si bien muchos lo voltean a ver por el lado turístico la iglesia siempre ha hecho un llamado a vivirla como se debe una semana dedicada a la espiritualidad a la reflexión a vivir la pasión y acompañar la pasión de Jesucristo cuál es su llamado para toda la peligrosía ya en las vírperas de semana santa bien la semana santa no está ajena de la situación política del país el primer viernes de cuarema que es cuando empiezan los viacruces en todas las comunidades va a haber aquí en Choruteca un viacruce Diosesano es decir vienen las 16 parroquias a las 5 de la tarde y cada estación estará dedicada por ejemplo a la catedral nos toca la primera estación y nuestra primera estación estará embocada contra la corrupción otros estarán en contra de aquellos que están de los proyectos mineros otros en contra de los depredadores del bosque y así cada estación la vamos a ir aplicando a lo que estamos viviendo en nuestra zona así que queremos unir la pasión de Cristo hoy es la pasión del pueblo hoy también por eso no podemos hacer un nuestro viacruce sin verdad en todas estas situaciones que está viviendo Choruteca particularmente Honduras con esta corrupción con estos gobiernos que son impopulares ya que el pueblo no los quiere que se autoproclaman también estamos en contra de los que violan las leyes entonces yo creo que el viacruz y el pueblo cubre porque es el que en el fondo está viviendo esta situación cada vez más miserable y en contra de la dignidad de cada sudor hemos conversado en esta ocasión con el padre Florentino González él es el párroco de la catedral de Choruteca conversando sobre diversos temas desde el ámbito migratorio hasta la vida en su pasión y sobre todo no olvidarse del contexto sociopolítico de Honduras y en específico Choruteca todos ustedes gracias por el favor de su atención que tengan feliz día choruteca choruteca